Ok amigas, ahora le toca el turno a la vareta o macizo como se le conoce, aquí vamos a cargar, pasar, cuando tengamos estas tres, pasamos una vez y pasamos dos veces, ahí se aprecia. Otra vez, cargamos, pasamos, cargamos el gancho con esta mano, pasamos a tener dos y pasamos, así. A ver, más despacio, pasamos, ahí tenemos dos y pasamos. A ver, dos, pasamos, voy a poner el dedo ahí para que puedan apreciar. Ok, ahí. Este punto es muy, muy utilizado en la mayoría de todos los proyectos. Hay quien lo hace de dos pasadas y hay quien lo hace de tres. Este es un macizo de dos sacadas. Para subir, hacemos tres para dar altura. Así. Pasamos, cargamos, esta es nuestra primera pasada y esta es la segunda pasada. Pasamos, la primera y la segunda. Pasamos y dos. Hay personas a las que les gusta hacerlo de tres sacadas, eso solamente es para darle un poco más de altura y de holgura al punto. Se hace más flojito. Entonces, yo siempre acostumbro a hacerlo de dos pasadas, a menos que el proyecto lo pida de tres. Pero siempre que les hable yo de varetas, se trata de varetas de dos pasadas. Ok. Entonces. Así. Así. En el que sufro. Así. Ahí está. Ahí se aprecia.